Para nosotros, primero que nada, la familia Sarraín no es alguien, son parte nuestra ya de la Fundación. Imagínate, llevábamos 13 años acompañándolos y desde el momento uno lograron cosas increíbles. Desde el momento uno, la fuerza y la tenacidad de Susana y de Rubén, que lo acompañaban, lograron que este juicio se desarrollara el 25 de mayo. Yo quiero que nos pongamos en contexto, porque cuando hablamos del acceso a la justicia, la gente que tiene las causas del 25 de mayo, tanto Rubén como Susana, porque tenían medios económicos y todo lo demás, pudieron llevar adelante este juicio, porque tenían que viajar a Hacha, llevar los testigos, o sea, un montón de cosas que cualquier familia con recursos económicos limitados, imposible de poder hacerlo, ¿no? O sea, no solamente esto quiero que se vea, sino que se vea todo lo que hay atrás con el tema del acceso a la justicia, lo que cuesta llegar a la justicia. Y esto, en realidad, yo como digo, cuando murió Susi, nosotros dijimos, vamos a seguir pidiendo justicia por vos, Susi. Vamos a seguir pidiendo justicia porque acá estamos pidiendo justicia por Adán y por Susana, porque Susana, todo esto, todo esto que pasó con su hijo, toda la negligencia que vivimos del Poder Judicial, toda la desidia que se vivió, se llevó la vida de ella también. Y nosotros le dijimos, dos días antes, murió dos días antes del aniversario de la muerte de su hijo el primero de noviembre. Y nosotros le dijimos, vamos a hacer lo que sea, pero para conseguir justicia. Y ahí fue cuando también empezamos a meter notas a la Corte Suprema, porque esto estaba trabado durante cuatro años en la Corte Suprema. Y acá me quiero detener, me quiero detener porque no puede ser que la defensa, que es del Estado público, que es del poder, que es del Estado, nos pongan y nos metan recursos y recontrarrecursos, nos lleven las causas a la Corte Suprema. Nosotros como víctimas, para llevar una causa a la Corte Suprema, tenemos que pagar entre un millón y un millón y medio de pesos. Y acá los victimarios, los victimarios con los defensores oficiales que paga el Estado, que pagás vos, que pagamos nosotros, cada uno como ciudadano, llevan gratis estos recursos a la Corte Suprema. Para esto nosotros vamos a pedir una reunión, con el defensor oficial, con el procurador, con quien sea. Porque acá hay muchos operadores de la justicia que están lejos de conocer la ley de víctimas que tantos años nos costó y que logramos hace tres años. Sí, le tengo una consulta. En el marco de la ley de víctimas, estaba contemplado esto de la defensoría para las víctimas, ¿no? También. Sí, pero nos encontramos con una sorpresa, porque el defensor de víctimas, que bueno, también justo intervino en este caso anteriormente, pero el defensor de víctimas resulta que ahora nos dicen que es nada más que para delitos federales, para trata de personas o narcotráfico. Entonces, realmente yo ahora también estoy pidiendo una reunión con el Ministro de Justicia de la Nación y también la pedí con el Senavid, porque no considero que después de tanto sacrificio, porque nosotras fuimos a la Nación, yo me reuní hasta con Macri, con todos para pedir por el defensor de víctimas de la Pampa, nos encontramos con esta noticia. Y después, cuando a él se caen los pliegos, vamos nuevamente a Nación, pedimos a la gente de Alberto Fernández, no lo nombran, o sea, casi inédito, dos veces logramos que nombraran el defensor de víctimas y nos encontramos con que no nos pueden ayudar. Realmente no, 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 es inconcebible.